Debe ser que hayan tres días de oscuridad. Ay, pero... Venga, venga, venga. Pero ya, pero tiene que tocarla. ¿Y qué pasa si sale que sí? ¿Qué hacemos? Yo no creo, pero igual me da... igual quiero saber. Ah, ya. Si sale eso no vengo, pues al farde. Que me pido el día libre. Que me pido el día libre. Ahora, acuérdate que los días tienen 24 horas. Por eso, viene el sábado. Por lo tanto, el 21 de diciembre, el cambio, si es que hay algún cambio, pasa algo. Se supone que sabe a qué hora parte el 21 de diciembre, como 6 y media. Es el farde también. De la mañana. El fenómeno, no de la tarde. De la tarde. O sea, como la alineación perfecta para nosotras. No, te pasaste. No, 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 ya, pero ya. No, es que ¿sabes qué? Nos vuelve a salir la primera carta del sol. ¿Qué? ¿Otra vez? De nuevo. Ya, pero mira. Te dije, esa es la única diferencia es que al medio nos sale el loco, que es la desorientación. O sea, yo el loco, a través del tarot, yo tomo como que es algo que todavía no está claro. Que sí, está la posibilidad. Está la posibilidad. Y no fue la luna. Pero salieron las dos cartas de los extremos que yo saqué. De nuevo, de nuevo. Salió lo mismo. Tenemos la luna y el sol nuevamente. Es que es notable. No, pero mire, la manito de izquierda. O sea, puede haber. Puede haber. Sí, puede haber. No voy a cerrar a esa posibilidad. A esa posibilidad, no. No. Hay mucha gente que está hablando que hay que conectarse no con el temor, sí con el amor. Ahora, hay muchas actividades que van a suceder en los próximos días, de enseñarle a la gente técnica, de poder canalizar su energía hacia vibraciones más positivas. Yo creo que eso es súper importante remarcarlo. Oye, ¿cuánto veces ocurre que en dos acá, digamos, aparece... Son pocas las cosas. Son... Te pasaste. Muy pocas. Salfate, estamos conectados. Y en el mismo... Ahora falta... Ahora falta... El 22 de diciembre.